... Yo solo tengo pues palabras de agradecimiento... ...y de felicidad, porque para San Vicente significa mucho... ...un pueblo de 6.000 habitantes... ...contar con estas magníficas instalaciones... ...pues es muy bueno para la industria... ...es muy bueno para el turismo... ...es muy bueno para la cultura... ...y es muy bueno en general para los sanvicenteños y sanvicenteñas... ...dispone de esta magnífica instalación... ...se llama Casa Cuartel lógicamente... ...porque fue un cuartel de la Guardia Civil... ...de aquellos años... ...era un edificio inmenso, grandísimo... ...con un gran patio donde tenía las caballerizas al final... ...y una empresa sanvicenteña... ...con otro montón de empresas... ...que eran la mayoría sanvicenteñas... ...incluso la ingeniería también era sanvicenteña... ...se ponen a luchar por reconstruir este edificio... ...y hacer lo que es una maravilla... ...y esto va a permitir que San Vicente... ...vaya haciendo crucecitas en ese plan estratégico que teníamos... ...para que vayamos dando paso... ...para que todas esas maravillas que tenemos en San Vicente... ...como son el Corpus Christi, el Super Rock... ...un montón de actividades... ...pues tengan el realce... ...y la consideración que merecen sin duda". Es un proyecto ilusionante... ...un proyecto donde ha trabajado... ...mucha gente de San Vicente... ...donde hay depositadas grandes expectativas... ...por parte no solamente de los propios empresarios... ...que han acometido este proyecto... ...sino por parte de toda la población... ...ya que dota de unas plazas hoteleras... ...que hacían falta en San Vicente... ...y que van a ser pues un revulsivo más... ...para que la gente que venga... ...con motivos de negocio, con motivos de ocio... ...o cualquier otra cosa... ...tenga un lugar más donde poder estar... ...donde poder residir durante un tiempo... ...y donde poder trabajar a gusto. Hoy he venido solo y exclusivamente... ...del punto de vista personal... ...por la relación con Antonio, con Gema... ...su proyecto, me encantó... ...y soy un auténtico enamorado... ...de esto que han hecho que es muy bonito... ...sitios como estos son los que necesitamos... ...son los que teníamos que tener... ...San Vicente es un pueblo que merecía una cosa como esta... ...lo tiene ya y creo que lo van a hacer muy bien... ...porque es una gente muy joven... ...es una gente muy emprendedora... ...y es una gente dentro de su grupo de empresas... ...que tienen otras empresas... ...la van a cuidar mucho porque eso va a ser su niña bonita. Felicitar a los propietarios... ...sitios como este son los que necesitamos en Extremadura... ...porque tenemos que fomentar los sitios rurales... ...las zonas rurales que tan bonitas tenemos en nuestra región... ...es un espectáculo ver esto... ...tenemos que fomentar las zonas rurales... ...para que haya masa crítica... ...y cada vez más valientes como los propietarios... ...de este gran sitio y de este espectacular lugar... ...para que la gente se quede en Extremadura... ...y gaste en Extremadura que es lo más importante. Tenemos la suerte, la gran suerte... ...de pertenecer a este proyecto... ...con lo que es lo más importante que es la cocina... ...todo lo que es freidora, plancha, la cocina... ...y los muebles, pues de todos... ...es todo de nuestra empresa... ...entonces toda la maquinaria, pues pertenece a Fibra Clean... ...tenemos muy buena calidad en términos de máquinas... ...y eso fideliza a nuestros clientes... ...y es una garantía. Proyectos como este tienen que aflorar... ...y tienen que contar con el apoyo de las instituciones... ...de la empresa privada... ...y por supuesto ser un referente en el pueblo... ...tienen que contar con la gente que venga de fuera... ...con el turismo y también hacer un guiño... ...a los locales y a los parroquianos... ...que también van a aportar mucho seguro... ...esto aporta a la comarca... ...y bueno, y sobre todo San Vicente... ...un pueblo que tiene mucha empresa de corcho... ...y empresa de caza mayor... ...todo el mundo será aquí bienvenido... ...y bien acogido en este nuevo Casa Cuartel. Una maravilla, encuentro que han hecho una labor excepcional... ...que son una gente muy, muy, muy trabajadora... ...y que a mí me da mucha satisfacción... ...que la tierra nuestra... ...se demuestre que los extremeños valen mucho... ...súper orgullosa y además encantada... ...con Antonio y con Gema... ...porque son unas personas maravillosas... ...y muy trabajadoras y excelentes. En primer lugar nos tenemos que felicitar... ...porque en un momento en el que... ...en el mundo empresarial tenemos enormes tensiones... ...en términos de costes de energía... ...en términos de poder adquirir materiales... ...en un momento que es verdaderamente complicado... ...después de haber pasado una pandemia... ...o de estar pasando una pandemia... ...en este momento tan, tan, tan complejo... ...hay un grupo de personas que ha tenido a bien... ...seguir siendo emprendedor... ...y hacer una actividad económica... ...han puesto en riesgo su capital... ...han puesto en riesgo un montón de cosas... ...para un proyecto de corazón... ...y yo creo que eso es lo principal... ...han hecho una cosa que en San Vicente es maravillosa... ...porque no teníamos un sitio... ...donde poder alojarnos... ...desde la asociación en la que estamos... ...me parece que es una iniciativa enorme... ...que va a ayudar mucho al turismo... ...va a favorecer la actividad empresarial en San Vicente... ...todas mis felicitaciones... ...para este grupo de personas... ...que han conseguido hacer este sueño suyo". Somos un equipo de gente joven de San Vicente de Alcántara... ...somos un equipo multidisciplinar... ...donde tenemos desde ingenieros industriales... ...arquitectos, aparejadores, ingenieros civiles... ...y nos dedicamos a... ...a la creación de proyectos desde cero... ...tanto cálculo de estructuras... ...como diseño, como rehabilitaciones... ...tanto cualquier tipo de obra... ...llevamos ya cinco años en activo... ...y nuestro reto y nuestra manera de pensar... ...es que somos un equipo de un pueblo pequeño... ...como San Vicente de Alcántara... ...pero que proyectamos hacia todo el mundo... ...y esa es nuestra imagen y nuestra identidad... ...así que partiendo de ahí... ...todo lo que venga es bueno". Yo soy la que me ha encargado un poco... ...de la parte más administrativa del proyecto... ...de la parte con turismo... ...de toda la tramitación de la licencia de actividad... ...de toda la parte un poco más de papeleo... ...en conjunto con el equipo hemos hecho un gran proyecto... ...creo que está todo el mundo súper contento... ...es algo tradicional pero a la vez con el toque moderno... ...ventilación mecánica, sistemas de domótica... ...nuestro principal cometido en esta obra... ...era que la obra fuera muy eficiente energéticamente... ...aprovechar al máximo todas las estructuras... ...de las que ya disponíamos... ...y que bueno yo creo que al final... ...ha quedado algo bonito, eficiente... ...y muy bien aprovechado". Pues para mí el proyecto del Hotel Rural Casa Cuartel... ...me parece una obra fantástica para este pueblo... ...porque ahora mismo en este pueblo... ...no hay ningún sitio de despedería para poder quedarse... ...con todo lo que tiene San Vicente que ofrecer... ...pues un sitio como este... ...pues permite a la gente poder venir al pueblo a visitarlo... ...y no tener que pensar en irse a otro pueblo... ...o simplemente puede quedarse aquí a hospedarse... ...y disfrutar de todas las posibilidades... ...que te ofrece San Vicente de Alcántara... ...tanto de turismo, como de ocio, como de deportes... ...como de muchas cosas ofrece San Vicente. Esto lo compramos justo antes de todo esto de la pandemia y demás... ...y ya nunca pensamos en echarnos atrás... ...a pesar de lo que estaba pasando... ...simplemente dijimos que bueno... ...que las cosas pasan por algo... ...y si la vida me ha traído por aquí por algo será... ...y somos muy trabajadores, muy luchadores... ...y nos volcamos mucho con los proyectos... ...y con muchas ganas y con trabajo... ...pues al final la verdad es que... ...lo que hemos conseguido ni nosotros mismos no lo creemos la verdad... ...los sentimientos están ahora mismo a flor de piel... ...no me imaginaba tampoco... ...que fuera así de esta manera... ...tan gratificante con tantísima gente... ...y con tanto agradecimiento por parte de todo el mundo... ...el turismo en Extremadura está muy poco explotado... ...ni nosotros mismos somos conocedores de lo que tenemos... ...no nos valoramos, dicen que nadie es profeta en su tierra... ...y creo que ahora ya hay una época en la que nos lo estamos empezando a creer... ...pero claro, si tienes el paisaje... ...tienes todo lo que te acompaña... ...pero luego no tienes dónde atender a la gente... ...pues al final es lo que le falla a Extremadura... ...pero vamos en el camino... ...yo creo que ya Extremadura está despertando... ...y creo que la gente se dará cuenta de lo que aquí tenemos.